Bienvenidos a la isla más grande, rica, populosa y visitada de Tailandia. Bienvenidos a la perla del sur, Phuket. ¡Oh, por fin! Bueno, desde Bangkok hasta Phuket hay realmente una hora de vuelo. Y los billetes son muy baratos y te espabilas, unos 2.000 bahts, 45 euros aproximadamente. Phuket fue el lugar en el que se desarrolló una gran industria turística, el primer lugar. Así que aquí encontrarás muchísimas ofertas. Hablando de ofertas, tenéis que haceros con una de estas bolsitas amarillas, las que encontráis por cualquier sitio de Phuket. Y es que tienen descuentos, información sobre las tiendas, incluso mapas de la ciudad. O sea que lo tengo todo, ¿no? Mapita. Pues yo me voy a conocer Phuket un poco. ¿Chai? ¿Qué significa así en tailandés? Lo estoy aprendiendo yo aquí. A 32 kilómetros del aeropuerto está la ciudad de Phuket, que es el centro administrativo de la isla con multitud de restaurantes y centros comerciales. Aquí podrá ver los vestigios de las distintas gentes que han conformado esta isla. El 35% de su población es musulmana y el número de mezquitas es casi igual al de wats budistas. En la ciudad de Phuket se combinan la influencia china y portuguesa y esto sobre todo es evidente en su arquitectura. En el siglo XVIII esta zona estaba habitada por chinos y dirán ustedes, ¿Paula es policía? No, lo deduzco, porque trabajaban en las minerías. Poquito a poquito fueron haciendo su fortuna hasta poder llegar a hacerse estas residencias, que son tendencia china, china, china. En Phuket se encuentra Wat Chalong, el templo más grande y más ornamentado de la isla. Esos bloques de madera, hechos de raíces de bambú con forma de mitades de aguacate, les responderán todas sus preguntas. Haga una pregunta que se responda con sí o no y arrójelos al aire. ¿En mi otra vida era Cleopatra? ¡Sí! Si ambos caen del mismo lado, la respuesta es no. Y si caen uno de un lado y otro del otro, la respuesta es sí. ¿Qué me parecía a mí? En este templo también se realiza otra curiosa práctica. Cuando los fieles ven cumplidos los deseos que han pedido, vuelven aquí para dar las gracias de una forma algo peculiar. ¡Ole! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! Famosa por la película La Playa, en la que Leonardo DiCaprio lucía su palmito por esta arena, la Playa de Patón es la más famosa de Phuket. Aquí hay de todo, desde voleibol, minigols, algún que otro chiringuito. Yo creo que esto se parece más a nuestro venidor, claro que con el mar de Andaman de fondo. En los últimos años, la urbanización ha avanzado mucho en esta área. En la actualidad existen pocos bungalows como los que se muestran en la película de Leonardo DiCaprio y han dado paso a enormes complejos turísticos de cinco estrellas. Ah, pues a mí me sigue pareciendo un sitio paradisíaco y de lo más apetecible y exótico. Me voy a ir a bañar. No, que se me riza el pelo. No, pero mejor me tome el agua. O mejor me quedo tomando el sol. ¿Qué leches? ¿Qué pasa? Estoy aquí y me voy al agua. De las muchas playas que cuenta Phuket, la otra famosa es Kata. Este es un sitio ideal para familias, con juegos y atracciones para todas las edades. En las playas del sur de Tailandia, especialmente en la isla de Samui, tienen la costumbre de un culto que digamos es más parano del que os vengo contando hasta ahora. Son los Leonardo DiCaprio del siglo XXI. Adoran la luna llena todos los meses al aire libre y hacen megafiestas que se llaman Full Moon Parties. Me han dicho que son la bomba. Se sabe cuándo se empieza, pero nunca cuándo acaban. O sea, algo así como Ibiza, pero sin pocholo. Me lo imagino así. Desde Phuket se pueden hacer infinidad de excursiones y además de película. Hoy me he embarcado en este Jumbatra, que es un barco colonial que me llevará hasta la famosísima bahía de Panga. Que seguro que la conocéis. Le hicieron una canción. ¡Que te la panga, que te la panga! ¡Que te la panga, te la panga! ¡Ay, esta chica! ¡Con lo joven que es! ¡Vámonos! ¡Que te la panga, te la panga ya! El espectacular Parque Nacional Marino de Panga es un paisaje único en el mundo gracias a las formaciones de roca caliza cubiertas de vegetación que parecen emerger de manera vertical sobre el mar. El parque tiene unas 40 islas. La más famosa de todas es Koh Ping Khan, debido a la imagen de una roca que parece hacer equilibrio sobre el agua y que es una de las postales más reconocibles de Tailandia. Claro que la gente la conoce más por la película que se rodó aquí, la de El hombre de la pistola de oro. Sí, hombre, la novena entrega de Agente 007, la de Roger Moore, aquella que iba detrás del malo de turno que se llamaba Escaramanga, esa. Bien, pues desde entonces se le conoce como la isla de James Bond. Claro que después de nuestro paso por aquí, quién sabe, la isla de Paula Vázquez. Estaría bien, pero creo que no va a colar. Esta isla es y seguirá siendo la isla de James Bond. Además de navegar entre las islas, en el parque podrá subirse a una embarcación más pequeña para tener acceso a recónditos lugares, como el laberíntico Bosque de Manglar, hogar de muchas especies de reptiles y mamíferos. La acción y la erosión del agua en la roca ha provocado estas cuevas tan impresionantes. Y digo yo, ¿habrá piratas aquí en el mar de Andamán? No, porque el sitio no será por lugares.